Tupac Amaru. Señor Presidente, Tupac Amaru y World Health Council expresan su firme y consecuente solidaridad con la lucha del pueblo de Venezuela por su derecho a la libre determinación y su soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad de las potencias occidentales de la vieja Europa, ha intensificado las sanciones económicas coercitivas y los bloqueos financieros unilaterales contra Venezuela. Ante la dualidad de dos poderes políticos, la patria del gran liberador Simón Bolívar está en peligro. El autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional no cesa de reclamar una intervención militar de la administración de Washington bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Según la estrategia de seguridad nacional concebida por los neoconservadores de Washington, pretende derrocar con la espada de Damocles al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro bajo la doctrina de la responsabilidad de proteger a los civiles y luego aplicar la política maquiavélica de dividir para reinar, impeñándole al pueblo venezolano la llamada ley Helms-Burton de 1996 de carácter extraterritorial. Finalmente, Tupac Amaru expresa su solidaridad con la lucha del pueblo de Armenia occidental a la libre determinación conforme al derecho internacional en aplicación del Tratado Histórico de Paz de Versailles ratificado hace 100 años y con el pueblo catalán. Gracias mucho. Gracias. 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 Gracias.